Lectura de la Biblia, el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 9 Jesús sana a un paralítico Entonces, entrando Jesús en la barca pasó al otro lado y vino a su ciudad y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados Dice entonces al paralítico Levántate, toma tu cama y vete a tu casa Entonces, él se levantó y se fue a su casa Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios Que había dado tal potestad a los hombres Llamamiento de Mateo Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo Que estaba sentado al banco de los tributos públicos Y le dijo, sígueme Y se levantó y le siguió Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa He aquí que muchos publicanos y pecadores Que habían venido Se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos Cuando vieron esto, los fariseos Dijeron a los discípulos ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo Los sanos no tienen necesidad de médico Sino los enfermos Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero Y no sacrificio Porque no he venido a llamar a justos Sino a pecadores al arrepentimiento La pregunta sobre el ayuno Entonces vinieron a él los discípulos de Juan Diciendo ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces? Y tus discípulos no ayunan Jesús les dijo ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto Entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado Y entonces ayunarán Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo Porque tal remiendo tira del vestido Y se hace peor la rotura Ni echan vino nuevo en odres viejos De otra manera los odres se rompen Y el vino se derrama Y los odres se pierden Pero echan el vino nuevo en odres nuevos Y lo uno y lo otro se conservan juntamente La hija de Jairo Y la mujer que tocó el manto de Jesús Mientras él les decía estas cosas Vino un hombre principal Y se postró ante él Diciendo Mi hija acaba de morir Más ven y pon tu mano sobre ella Y vivirá Y se levantó Jesús Y le siguió con sus discípulos Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre Desde hacía doce años Se le acercó por detrás Y tocó el borde de su manto Porque decía dentro de sí Si tocaré solamente su manto Seré salva Pero Jesús Volviéndose y mirándola Dijo Ten ánimo Hija Tu fe Te ha salvado Y la mujer fue salvada Desde aquella hora Al entrar Jesús en la casa del principal Viendo a los que tocaban flautas Y la gente que hacía alboroto Les dijo Apartaos Porque la niña no está muerta Sino duerme Y se burlaban de él Pero cuando la gente había sido echada afuera Entró Y tomó la mano a la niña Y ella se levantó Y se difundió la fama de esto Por toda aquella tierra Dos ciegos Reciben la vista Pasando Jesús De allí Le siguieron dos ciegos Dando voces Y diciendo Ten misericordia de nosotros Hijo de David Y llegado a la casa Vinieron a él Los ciegos Y Jesús Les dijo ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron Sí Señor Entonces Les tocó los ojos Diciendo Conforme a vuestra fe Os será Hecho Y los ojos De ellos Fueron abiertos Y Jesús Les encargó Rigurosamente Diciendo Mirad Que nadie Lo sepa Pero salidos Ellos Divulgaron La fama De él Por toda Aquella tierra Un mudo Habla Mientras salían Ellos He aquí Le trajeron Un mudo Endemoniado Y echado Fuera El demonio El mudo Habló Y la gente Se maravillaba Y decía Nunca se ha visto Cosa semejante En Israel Pero los fariseos Decían Por el príncipe De los demonios Echa fuera Los demonios La miez Es mucha Recorría Jesús Todas las ciudades Y aldeas Enseñando En las sinagogas De ellos Y predicando El evangelio Del reino Y sanando Toda enfermedad Y toda dolencia En el pueblo Y al ver Las multitudes Tuvo compasión De ellas Porque estaban Desamparadas Y dispersas Como ovejas Que no tienen Pastor Entonces Dijo a sus discípulos A la verdad La miez Es mucha Más Los obreros Pocos Rogad Pues Al señor De la miez Que envíe Obreros A su miez De la miez De la miez De la miez De la miez